Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un proyecto de cartonaje con la nueva colección de Alberto Juárez, Memories, Recuerdos, que tiene 12 hojas a doble cara y que es súper preciosa. Paso a enseñaros las páginas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a utilizar las letras retales que tengo, de los que me suelen hacer los álbumes, que me quedan siempre menos de 15 centímetros. Para una libreta tamaño A6, el tamaño de las hojas sería 10,5 x 15 aproximadamente. Entonces voy a poner unas tapas un poquito más grandes y las voy a encuadernar con espiral. ¡Gracias! 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 podéis utilizar una toqueladora de mano normal y hacer dos agujeros o con la misma clopada pues hacéis el agujero donde queráis y podéis tener vuestra libretita más sencillita pero también buenísima ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora vamos a hacer el cajón exterior Donde introduciremos este primero Y lo haremos de la misma manera Pondré esta caja encima de un cartón Marcaré un poquito por fuera Donde tienen que ir las medidas mínimas Le daré un pelín de holgura, un par de milímetros También de alto, lo mismo Si esto tenía 6,3 Pues 6,6 a lo mejor Iré ajustando Gracias por ver el video 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 17 por 19,7 arriba La forraremos Como tiene el mismo ancho La forraremos solo en la parte que excede De lo que se va a ver ¿Vale? Solo lo forraríamos con una tira Esta parte, ya que es tontería poner papel aquí Que eso sí que no se va a ver de ninguna manera Pues nada, empezamos a pegar También podemos Vamos a poner el papel decorado por fuera Con lo cual ya tiene un refuerzo Si queréis podéis poner también un refuerzo interior Que aquí sí que nos va a caber la mano para poder hacerlo Es decir, podemos poner Un poquito más de cartulina Por ejemplo, si esto es así Podríamos poner Un trocito doblado aquí Aquí, aquí Y en la parte superior también Para que esté más fuerte ¡Gracias! 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 Para hacer el cajón interior Que lo haremos al contrario La otra vez hicimos primero el cajón Y después la cobertura Pues lo vamos a hacer al revés Medimos y restamos un par de milímetros centímetros para que todo tenga holgura. Entonces el hueco tiene, sin forzar, 13 centímetros. Vale, sin forzar. Sí, pues lo dejaríamos, por ejemplo, a 12,8 de alto. De ancho, pues 18,8 y de fondo 16,6. Entonces cortamos las piezas, las probamos y después ya las pegamos de la misma manera que hemos hecho el otro, forramos y todo. Hay que tener en cuenta esa holgura para papel decorado. Gracias. 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 Una vez tenemos las piezas de metal pegadas con el nubo, por ejemplo, a la caja, vamos a ir poniendo los tornillos y para ayudarnos clavamos un poquito el punzón para que entre la punta y luego ya con un destornillador apretamos sin pasarnos. Hubiera estado bien poner una pieza de cartón entre la tapa, o sea entre la caja y la pata para que no me atraviese el clavito como me ha pasado, me ha tocado luego aflajar un poquito y así tendría un poquito más de altura el clavito, son clavitos muy pequeñitos pero aún así traspasan los dos minutos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Víctor, ¿puedes parar el vídeo? ¡Hay todo! ¡Suscríbete al canal!